Tras escrutinio, la prima de Daniel Quintero perdió la alcaldía de La Estrella. En preconteo, Liliana Ramírez figuró como alcaldesa electa de La Estrella, pero en el escrutinio se definió que Carlos Mario Gutiérrez ganó. El 29 de octubre, el preconteo mostró como alcaldesa electa de La Estrella a Liliana Ramírez Quintero, por solo 10 votos más en comparación con Carlos Mario Gutiérrez, pero tras el escrutinio se determinó que este último ganó con 26 votos de diferencia y será el alcalde de este municipio al sur del Valle de Aburrá para el 2024-2027. El pasado domingo, cuando se dieron las elecciones regionales, el resultado preconteo del 100% de las mesas de La Estrella, Antioquia, mostró que Liliana María Ramírez consiguió 11.541 votos, mientras que Carlos Mario Gutiérrez obtuvo 11.531 votos de diferencia que los pusieron en empate técnico y que motivaron al candidato de la coalición por el camino correcto a emitir un comunicado exigiendo que el escrutinio fuera riguroso, porque supuestamente habían discrepancias en los registros completados por los jurados de votación. Fue luego que se adelantara el proceso con la registraduría, con vigilancia de las campañas políticas de Liliana Ramírez y Carlos Mario Gutiérrez, los puestos en las votaciones se invirtieron, y ahora hay un alcalde electo y no una alcaldesa electa para La Estrella. Por ahora ninguno de ellos se ha referido públicamente a los resultados del escrutinio, pero es posible que en las próximas horas lo haga Carlos Mario Gutiérrez, quien desde el inicio se mostró como muy seguro de que él era el ganador. Cabe mencionar que otro municipio de Antioquia que estaba en empate técnico por muy pocos votos era Sonzón, en el oriente teoqueño, donde después del escrutinio se reafirmó que Juan Diego Zuluaga es el alcalde electo, que consiguió 38 votos más que Nelson Fernando Gómez, quien quedó en el segundo lugar.